Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Si no, no, se va abajo y se va a ir. Vayan para atrás con todo respeto. ¡Ay, no! ¡P değilda, parla! ¡Esto, cobre la chica! ¡Eeeh! ¡Carleta! ¡Carleta, está la que le hizo! ¡¿Dónde está la que le hizo que la bob Eralo o no?! ¡Eeeh! ¡Idá får dos seguridad players experiments! ¡Salúdalos, salúdalos! Saluda, saluda. ¿Cuántos miles se trae? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? José Torres. José. 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 Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, disfruten con todo respeto porque hay niños, hay familia. Entonces hay que tener en cuenta que él también tiene que tener su privacidad para que él pueda entrar como se lebe. Ok, todo tranquilo. No, 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 no. Un aplauso para el artista, órale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, carnal. Hay que disfrutar de su música, ¿no? De su música y de lo que él quiere, ¿no? Para eso, mi hermano. Para eso, carnal. Tranquilo. Aguante, amigo. Ahí está, tiene, carnal. Aguante. Ya vienen. Estoy esperando más videos de remedio. Un saludo para arriba. ¿Qué sea, hombre? ¿Qué sea, hombre? ¿Cómo se? Para acá, para acá, para acá. Voy, voy, voy. ¡Gracias! 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 Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Gracias por ver el video.